Música Sobrehumano para ver, están todos libres los haciendos acá adelante, entonces pueden venir todos para acá adelante, y así estamos más cerca y capaz que está. Trabajamos mejor, pero como quiera, si ya se instalaron y ya tienen la máquina conectada, ya sé que no van a tener ganas de levantarse, así que pueden quedarse de atrás. Los que estén llegando ahora, si quieren, si pueden, vengan y siéntense lo más adelante posible. ¿Sí? Ah, qué método. Ya está. Ya acabó la obra. ¿Qué? ¿Querés? Bueno, con repaso de lo de hoy. No, no. Gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con el laboratorio de ruteo seguro y validación de origen. Como comentábamos más temprano, esto es una continuación de lo anterior, acá van a ver de forma más práctica lo que vimos a la mañana y van a ver cómo automatizar muchas de las tareas que estuvimos comentando hoy, esta mañana con Erika. Los voy a presentar a quienes van a ser los instructores que van a llevar parte de este tutorial, o este laboratorio. Tenemos a Silvia Chávez, que es ingeniera en sistemas computacionales. Silvia trabaja en CUDI, que es la Red Académica de México. Y en el IXP de la Ciudad de México. Nicolás Antonielo es gerente senior de participación técnica regional para la región de Latinoamérica y Caribe, en ICAM. Y Santiago Agio es ingeniero electrónico especializado en redes de datos y cómputo en áreas científicas y académicas. Trabaja para un organismo del CONICET de Argentina. Bueno, le doy la palabra a ellos y en esta ocasión, bueno, los invito también a participar y a hacer todas las preguntas que quieran porque, bueno, están con gente que pueden aprovechar para sacarle el jugo. Hola, bienvenidos a todos a este laboratorio. La verdad es que nos da mucho gusto que estén por aquí. Nosotros vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico posible, por lo cual les pedimos que pongan pues todo el interés y también su participación. Eso nos va a ayudar también a ir creando un poco más de comunidad para lo que es este laboratorio. Como ustedes ya vieron en la primera sesión por la mañana, se estuvieron tocando algunos temas sobre cómo tener estas buenas prácticas en el ruteo seguro, que si bien pues es lo que a nosotros como operadores nos compete para poder ir poniendo ese granito de arena de nuestra parte. Entonces, en este laboratorio que vamos a tener con Nico y con Santiago, con Colo, vamos a estar revisando pues lo que son primero de manera manual, cómo poder ir configurando estas buenas prácticas para un buen funcionamiento, para todo lo que es el tema de RPKI. Y bueno, esta parte después se va a poder meter con lo que son unos motores que nos van a ayudar para automatizar todo lo que es este proceso. Entonces, si bien, vamos dando comienzo y por ahí vamos a ir dando explicación. Ahorita los dejo con Nico para que les vaya explicando cómo va a ser la dinámica. Ahí va. Gracias, Silvio. A ver, yo me paro porque no me gusta presentar sentado. Y además como me dieron este micrófono que siempre quise usar, tengo que aprovechar. Parece un coso de esto de señores pasajeros, el vuelo de hoy durará unas 3 horas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como comentaba recién, la idea es hacer una práctica. Es un laboratorio esto. La idea del laboratorio, para los que ya lo hicieron en años anteriores o participaron en años anteriores, va a ser muy parecido, pero siempre surge alguna discusión, algún tema, algo interesante a comentar, algún problema nuevo que no surgió en años anteriores, siempre pasa algo. Así que la idea es que sea interesante para los que tienen experiencia, para los que tienen mucha experiencia y para los que no tienen nada de experiencia. Para todos. Si alguien no es técnico, no es ingeniero, no es técnico, no opera redes, nunca en su vida operó una red, nunca en su vida manejó un sistema operativo por línea de comando, se le va a complicar un poquito, digamos. Pero lo pueden hacer igual. Pero si se animan, aunque no sean técnicos, aunque no operen redes, igual los invitamos a hacerlo. Para que tengan una idea, y esto es cierto, porque además está grabado, se lo pueden buscar ahí, este mismo laboratorio lo hemos hecho con niños de 12 años, de 12 años. Y lo han hecho sin problema. Por supuesto que el aprovechamiento es mucho más, si uno conoce la temática y sí está acostumbrado a operar redes y eso. Pero lo pueden hacer todos, aunque no tengan experiencia previa en administración de redes. En cualquier caso, cualquier pregunta que tengan, no hay preguntas tontas ni preguntas obvias. La idea es, hagan las preguntas. Sean básicas, sean avanzadas, sean súper avanzadas. Si nosotros no sabemos la respuesta, le vamos a decir, mirá, no tengo ni idea de la respuesta esa. Lo buscamos o le preguntamos a alguno que haya acá, que sepa más que nosotros, que siempre hay alguno. Y listo. Y lo discutimos entre todos. Y si les parece que la pregunta es muy obvia, muy fácil, háganla también. Si tienen la duda, sáquensela. No se queden con la pregunta. Algunas cositas previas antes de empezar rápidamente. El laboratorio es un laboratorio que corre en un servidor que está en la nube. O sea que sí o sí, para hacer esta práctica, necesitan conexión a internet. Entonces, si en algún momento empieza a pasar algo con la red inalámbrica y empezamos a tener conexión a internet inestable, se va a complicar para continuar el laboratorio. Nosotros, los equipos que tenemos acá adelante, están conectados con cables. No estamos dependiendo de la red Wi-Fi, pero ustedes sí van a depender de la red Wi-Fi. En un caso de desastre absoluto, que ya ha pasado, ya ha pasado, todo ha pasado antes y va a volver a pasar, nosotros vamos a pasar a un tipo de modo de demostración, digamos. Si ustedes no pueden hacer nada porque se cae toda la conexión a internet, igual vamos a poder seguir avanzando y mostrando ahí y avanzando todos juntos con los equipos que tenemos nosotros acá adelante. Igual esperemos no llegar a eso, digamos. Acá tenemos a Juan Carlos. En cada una, no en todas las mesas, pero sí tenemos switches y patchcores. Ustedes ven ahí, pueden conectarse en caso de que haya alguna dificultad con la red Wi-Fi, pueden seguir el taller conectándose a esos patchcores. Si no alcanzan, de todas formas, hay lugar en algunos de los switches si ustedes tienen un patchcore o nos pueden pedir alguno para poder continuar el taller. Gracias. Excelente, Juan Carlos. Y la verdad, esa no la tenía y eso es un avance y una innovación tremenda. Si en algún momento pasa algo, vengan para las mesas que están más acá adelante que estoy viendo que todas tienen por lo menos, cada una tiene por lo menos dos conexiones cableadas, ¿sí? Y como dijo Juan Carlos, los switches tienen algunos puertos libres y si tienen algún, bueno, no sé, algún uno o dos puertos libres hay, pueden conectar un patchcore si quieren. Si quieren asegurarse que no van a tener problema y todavía no se sentaron o todavía no hicieron todo el despliegue, vengan y siéntense, agarren un patchcore y usen la red cableada, ¿sí? Para eso van a tener que tener una tarjeta de red porque las máquinas ya hace años que no traen tarjeta de red, eso es una cosa totalmente comercial y odiada por todos los técnicos de la faz de la tierra, pero bueno, está. No les costaba nada por un cuadradito de un centímetro por un centímetro con un conector, pero hay que vender, entonces lo ponemos aparte y hay que andar con 200 cables que casi nadie trae. Pero no importa, tienen los cables, las conexiones acá adelante si tienen tarjeta de red. El laboratorio, como les decía, corre en la nube, ¿sí? Entonces necesitamos conexión a internet. Para acceder al laboratorio, lo único que van a tener que utilizar para acceder al laboratorio es un navegador, un browser. Pueden usar un navegador, cualquiera de los navegadores más conocidos o más utilizados debería funcionar bien, está aprobado con Safari, los que usen Safari en Mac, está aprobado con Chrome, los que usen Chrome en cualquier sistema operativo, y con el resto de los navegadores, best effort, suerte en pila, si tienen Chrome o tienen Safari, aunque lo odien, les recomiendo que lo usen, por lo menos hoy, ¿sí? Porque seguro que funciona todo bien. Nico, algo importante por mencionar y también para que sirva un poco de participación. Pongan mucha atención, traten de llevar el laboratorio, porque al final vamos a tener algunas preguntas y estamos aquí con unos premiesitos. Obviamente, soy de México, traje chamuy, la otra vez era tajín, ahora es chamuy. Entonces, para que estén atentos y se los ganen. Solo te avisaste que yo me iba a tomar uno de esos en cualquier momento. Me iba a caer medio mal, digamos, tomarlo así. Entonces, sistemas operativos con los cuales probamos el laboratorio y funciona bien, Linux, Windows, OSX de Mac. Los Chromebook también funcionan perfecto. Los celulares, olvídense de hacer este laboratorio desde un celular, sobre todo porque no van a poder escribir lo suficientemente rápido, ni copiar y pegar, y van a necesitar copiar y pegar bastantes cosas. Y en una tablet también. Éxitos, suerte en pila, como decimos en Uruguay. Si quieren hacerlo de una tablet, prueben si funciona bien, y si no, saquen la notebook o júntense con algún compañero que tenga notebook y lo hacen de a dos en una máquina, que eso también se puede hacer. Tenemos capacidad para 100 participantes, o sea, tenemos bastantes, pero si pasáramos ese número, se van a tener que empezar a juntar de a más de uno, digamos, porque solo podemos tener 100 participantes, porque el laboratorio está creado para ese máximo de personas. Entonces, como les decía, el laboratorio corre en un servidor ahí de la nube de Amazon, en algún lado, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Voy a compartirles la pantalla para... Ah, antes que eso. ¿Y cómo van a acceder al laboratorio? Van a acceder a través de una URL, que cuando ingresen les va a pedir usuario y contraseña. El usuario y contraseña solo lo van a tener que escribir una vez. Y después, ese mismo usuario y contraseña les va a servir... Voy a bajar la velocidad. Acabo de caer en que está la gente de traducción que siempre me empieza odiando, pero después empiezo a bajar un poco la velocidad con la que hablo. Disculpas. Una vez que ingresen a la URL, les va a pedir usuario y contraseña. El usuario y contraseña es el mismo para todos, y lo van a tener que escribir una sola vez. Luego que pusieron el usuario y contraseña, esto lo vamos a ir repasando después, les va a aparecer una pantalla con una lista enorme de grupos. Va a decir grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo, hasta grupo 100. En realidad arranca de grupo 6, porque los grupos del 1 al 5 los usamos nosotros para la parte de la práctica. Y después tenemos del 6 al 100, todo el resto de los grupos para que cada uno utilice uno. Cuando ustedes ingresen al grupo, para ingresar al grupo solamente van a tener que buscar el grupo que les corresponda, que ahora se los vamos a asignar, y ingresan al grupo. Cuando ustedes ingresen al grupo, en realidad van a poder ingresar a cualquier grupo, pero lo que les pedimos es que utilicen solamente el grupo que les sea asignado. El laboratorio no tiene montones de medidas de seguridad para asegurarse de que nadie moleste a otro o entre en el grupo de otro. Si alguien agarra y quiere entrar en el grupo de otro porque quiere hacer maldades, lo va a poder hacer y si lo detectamos lo vamos a echar de la sala. Pero lo que quiero decir es que el laboratorio está pensado para que todos de buena fe y de buena gana colaboremos, digamos. Entonces que nadie ingrese a un grupo que no tenga asignado porque simplemente van a empezar a pisar las configuraciones y van a estar trabajando sobre los mismos equipos y no va a funcionar. ¿Qué equipos vamos a utilizar? Vamos a utilizar un router. Cada uno de ustedes va a tener un router, que es un router software, un software que utiliza un software que se llama FRR. Capaz que alguien no conoce ese nombre y conoce el nombre Quaga. Quaga era como, el FRR es como la evolución del Quaga, digamos. Es lo mismo con otro nombre, básicamente. En un momento se dejó de llamar Quaga y se empezó a llamar FRR, digamos, y siguió hasta ahora con ese nombre. Es un router bastante potente de software, muy potente. Se puede hacer cualquier cosa con ese router. Lo mismo que se puede hacer en un router enorme, de los más conocidos, Juniper, Cisco, Alcatel, Huawei. Bueno, tiene todas las capacidades de cualquier router. Y la línea de comando es una copia de la de Cisco. ¿Sí? Ay, dije copia de la de Cisco, perdón. No debí decirlo. Es una copia de la de Cisco. Se hizo a propósito para que sea fácil porque Cisco hizo un excelente trabajo promocionando y enseñando a la gente a administrar routers con sus equipos. Entonces, esta gente cuando hizo Quaga hace muchos años dijo, ¿para qué vamos a hacer algo diferente si todo el mundo ya sabe los comandos en Cisco? Lo hacemos igual y facilitamos la vida a todo el mundo, lo cual le parece fantástico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Van a tener un router y van a tener un cliente. Un cliente. El router FRR está corriendo en un sistema operativo Linux, Ubuntu Server, 20.04, que ya en algún momento tenemos que emigrar a la nueva versión estable, 22 o 24.04, pero por ahora funciona todo bien. Y el cliente también es un Ubuntu Server, pero es para que lo usemos de eso, de cliente, como un dispositivo para hacer trace y para hacer algunas depuraciones y analizar, generar un poco de tráfico y analizar algunas cosas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el router, le vamos a configurar. Cada uno de ustedes va a tener un router, cada uno de ustedes va a tener un sistema autónomo. ¿Sí? Y cada uno de ustedes se va a conectar, todos vamos a formar parte de un punto de intercambio de tráfico. Cada uno de ustedes va a tener que conectar primero su router al punto de intercambio de tráfico, al router central del punto de intercambio de tráfico que lo manejamos nosotros y nadie más que nosotros tiene acceso. Y una vez que se conecten a ese router central van a empezar a recibir un montoncito de rutas de ese router central. ¿Sí? El laboratorio no es una simulación. Eso es importante. No es una simulación. El router, una vez que ustedes lo... El router que ustedes van a administrar es un router real, software pero real, lo van a conectar a un router también real a través de una sesión BGP real. Ese router central que ustedes no tienen acceso, está conectado a un router de un proveedor de servicio de acceso a internet. Y las rutas que ustedes reciben son rutas reales en vivo de la tabla de rutas global. No inyectamos la tabla de rutas global porque imagínense que hay 100 routers corriendo en una máquina virtual. Si multiplicamos el millón 500 mil rutas que serían todas las IPv4 y todas las IPv6 multiplicado por 100, básicamente nos quedamos sin máquina virtual porque nos comemos toda la memoria y todo el procesador de todo eso y se acaba el laboratorio. Entonces, lo que hacemos es filtramos y solo les pasamos unas 30 y algo, 50 rutas, 20 y pico de rutas IPv4 creo y otras tantas, un poquito más, IPv6. En el laboratorio igual, todo laboratorio lo vamos a hacer con IPv6. ¿Por qué? Porque así debe ser, digamos. Entonces... Por ahí, tantito Nico, estoy compartiendo de hecho el esquema, el diagrama, pero no se ve atrás. Ahora ya se ve. Para que vayamos entendiendo un poquito más lo que nos está... Ahí está, esto que compartió Silvio acá es lo que va a ser la topología de la red que va a tener cada uno. Cada uno va a tener esta red, digamos, donde esto que está en amarillo acá que dice RTRX va a ser el router que ustedes van a tener que administrar y configurar. Aquel que está allá arriba que dice e-border-RTR es el router central del punto de cambio de tráfico contra el que todos van a tener que levantar una sesión BGP. En realidad van a levantar dos sesiones BGP, van a establecer una sesión BGP y versión 4, una sesión BGP y versión 6. Si bien vamos a trabajar con IPv6, vamos a activar las dos sesiones BGP. Y todo el laboratorio es dual stack. Todo el laboratorio tiene IPv4 y IPv6. Entonces vamos a configurar todo eso, pero después todas las pruebas y todos los prefijos que vamos a analizar y todo lo que vamos a hacer con BGP y con RPKI lo vamos a hacer para un prefijo IPv6. Ese que está ahí, que dice CLI, es el cliente que van a tener, que también van a tener acceso. Y para entrar tanto al router como al cliente, una vez que lleguen a esta pantallita, lo único que tienen que hacer es, si yo no me mato, pararse arriba del router, pinchar arriba y se les va a abrir una terminal con línea de comando en el navegador, así, de esa manera, ya con el acceso al router. Igual todo esto que estoy diciendo lo vamos a ir haciendo paso a paso. Bien, entonces, esto es así. Este laboratorio está hecho para que solo lo realice la gente que está presente en la sala. Hay gente que está conectada remota que puede ir siguiendo el laboratorio, siguiendo las explicaciones, van a ir viendo en el Zoom qué es lo que estamos haciendo y todo lo que vayamos haciendo lo vamos a ir mostrando, tanto las configuraciones como lo que vayamos analizando, lo vamos a ir mostrando para que todos lo vean. Pero los únicos que van a poder hacer la práctica son los que están acá en la sala. Eso sí es por simplicidad y por un tema también de seguridad. Entonces, Santiago les está repartiendo, les va a repartir a cada uno una tirilla, un papelito, ese papelito tiene toda la información que necesitan para acceder al laboratorio. Tiene el grupo, va a decir GRP1, por ejemplo, yo soy de grupo 1, entonces la mía va a decir GRP1. Después va a decir una URL, que es la URL que tienen que escribir para acceder al laboratorio. Una vez que escriban esa URL, les va a pedir usuario y contraseña. El usuario está anotado ahí también, es GRP y el número de grupos. O sea, si son el grupo 1, su usuario es GRP1. Si son el grupo 72, GRP72 es el usuario. Perdón, les dije cualquier cosa. Ya arranqué mal. El usuario es el mismo para todos y la contraseña es la misma para todos y está anotado en el papelito. Y no se los voy a decir ni el usuario ni la contraseña y tampoco se lo transfieran a nadie. El usuario es estrictamente personal. Solo para ustedes. Ni para el que está al lado ni para el que está conectado o remoto. Solo para ustedes. Aunque todos tienen el mismo usuario, les pido que no le den el usuario ni la contraseña a nadie. Si alguien quiere acceder al laboratorio y no tiene papelito, levanta la mano, le alcanzamos un papelito y ya tiene asignado automáticamente un... Ya va a llegar ahí. Estamos repartiendo. Y el último aviso es el siguiente. Y es más que nada para los técnicos. Los técnicos tenemos varios problemas, ¿no? Varias ventajas y algunos problemas. Algunos de los problemas que yo creo que tenemos los técnicos es que no nos gustan leer los manuales. Nunca leemos el manual. Solo cuando explota todo vamos a leer el manual. Pero primero, si tiene botones y se los pongo delante de un técnico, algo malo va a pasar o algo bueno va a pasar. Pero si los botones hacen algo malo, algo malo va a pasar siempre. Porque el técnico primero apreta el botón y después cualquier cosa baile el manual. Todos hacemos lo mismo. Y lo otro que tenemos los técnicos es que si sabemos algo, nos encanta adelantarnos y hacerlo antes que nos digan que lo hagamos. No hagamos nada de eso durante este laboratorio. Por lo menos hasta que termine el laboratorio. Después pueden romper todo lo que quieran. Pero hasta que termine el laboratorio no se adelanten. Por más que sepan exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. No lo hagan. Esperen a que, digamos, y vayamos todos paso a paso. ¿OK? Eso implica que no vamos a ir tan rápido como queremos, pero vamos a ir seguro, digamos. ¿Sí? Y si hay alguien que necesita un poco de ayuda, capaz que nos retrasamos un poco. Pero lo importante es decir, todos juntos. Erika Vega, Black Knock. Nico, en la página, en el material que compartieron, en la página no está la URL del laboratorio, ¿no? Tienen que entrar con la URL que está aquí en el papelito. La URL para el laboratorio es la que está anotada en el papelito. El usuario y la contraseña son los que están en el papelito. Lo que está en el papelito. En la página no. No. Ni en la presentación. No. Bien. Para que lo tengan presente también. Sí. La información para acceder al laboratorio está en el papel y solo la van a tener que usar una vez. Después que ustedes accedan a la pantalla esa que tenía la topología de red, ya está. Entonces, ¿cómo acceden al laboratorio? Los que tengan el papelito, ingresan a la URL que está ahí. Usuario, contraseña. Miran el número de grupo que tienen anotado en el papelito. Buscan en la lista el grupo que les corresponde. Acceden a ese grupo. Y, ¿cómo saben si accedieron correctamente? Porque arriba en el encabezado, donde está la topología de red, arriba del todo debería decir que el número de grupo de ustedes. Confirmen que sea el número de grupo de ustedes y que no hayan entrado en un grupo que no les corresponda. Si ingresaron en un grupo que no les corresponda, le dan para atrás al navegador y vuelven a ingresar en el grupo correcto. ¿Ok? Bien. Alguien de los que están en la sala todavía no tiene el papel con las credenciales para acceder al laboratorio, levante la mano y levante la mano acá arriba porque si no, no la vemos. Si hacen así con la mano, no la vamos a ver. Entonces, a la una, a las dos. Voy a asumir que todos ya tienen acceso al laboratorio. Un comentario en la lista de links con todos los grupos. No sé si es a partir del 50 o qué, están mal los links. O sea, el 86 que es el nuestro nos lleva al 36 y hay varios que están iguales que eso. O sea, el link apunta a la URL que es el otro grupo que ya está más arriba. Ok. Habría que corregirlo en la barrita y ponerle qué es. Denme un segundo que voy a tratar de corregir eso. Mientras todos acceden a su laboratorio, si alguien está entre los grupos que no pudieron acceder, esperen un momento que voy a corregirlo. Les digo, refrescan la página y ingresan de nuevo a su grupo a ver si funciona. Pero ahora esperen que voy a tratar de corregirlo lo más rápido posible. También por ahí, si alguien que vaya llegando y quiere papelito, Erika, por ahí va a contar con papelitos. Había preguntas por ahí del password. Obviamente es I mayúscula de ICANN y es L. No, 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 pero no había acercado. No, 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 no lo estoy diciendo completo. Solo es cuando incluyen la I. Lo único que va todo con mayúscula es ICANN, el resto todo con mi cuenta. Hola. Los que tienen cambiado el grupo, que creo que es desde el 50, pueden en el URL, pueden modificar el número que les tocó. O sea, si les toca, conectan y les da un número que no corresponde, en el URL pueden modificarlo fácilmente. Yo lo estoy arreglando acá. Sí, los que tengan un grupo mayor de 50 van a tener problemas. Ya lo estoy arreglando. Quedó algo mal acá cuando generé los grupos y... Yo lo estoy arreglando. Gracias. 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 Bien, ya está. Si refrescan la página esa que tiene toda la lista de los grupos y acceden de nuevo, deberían poder acceder ahora al grupo correcto. Bueno, si no pueden, indíquenmelo porque hay que volver a modificarlo, pero ya debería estar resolucionado. No. De nuevo, no vemos lo que se está compartiendo en la pantalla de atrás. Por favor. Y bueno, ya ahorita a los que vayan un poquito entendiendo cómo es que va a ser este laboratorio, pues ya con todo lo que nos platicó Nico, es justo lo que vamos a estar realizando, nada más para que vayan tomando en consideración que tenemos entonces nuestra línea de borde, que es el equipo que va a estar, digamos, dándonos salida, pero nosotros con cada uno de nuestros grupos, como bien lo dijo Nico, en este router que está en amarillo, que es el RTRX, dependiendo la X, nuestro número de grupo y que así vamos a ir configurando en todo lo sucesivo que se va a ir mencionando. Entonces, vamos a tener un cliente dentro de nuestra red y bueno, vamos a ver más adelante la parte de los validadores de RPKI, que si ustedes ven también están en la línea del borde, en donde vamos a tener dos servidores para estas acciones. Bien, ahí está. Entonces, deberían estar viendo eso cuando accedieron al laboratorio. Si pincharon en el grupo correcto, se les va a abrir la pantalla con el... O sea, ahora les voy a preguntar a todos, ¿alguien no, alguien no llegó, alguien no pudo llegar todavía a esta pantalla? Levante la mano o calle para siempre. Si no llegaron a esta pantalla, levante la mano y avise porque no van a poder hacer nada si no llegaron acá. Bien, allá arriba, como les decía, mi grupo es el 1, entonces dice GRP1. Asegúrense de que el grupo de ustedes es el correcto ahí arriba. Bien. Después, si vuelven a la otra pantalla a la que tenía la lista, arriba del todo dice guía del laboratorio. Si le dan ahí en acceder, digamos, se les va a abrir otra pantalla como esta con la guía del laboratorio. Entonces, ¿no? Está todo mal, hicimos todo mal. Sí, esta sí funciona. Ahora es problema del usuario. Esta vez fue problema del usuario. Entonces, deberían haber podido acceder a esta pantalla, como les decía, que tiene la guía del laboratorio. Y esto es lo que vamos a ir siguiendo a lo largo del laboratorio. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que no van a tener que hacer un esfuerzo visual para leer lo que está ahí, si la letra es muy chiquita, sino que lo van a tener cada uno en su pantalla. Y más importante que eso, en muchas partes del laboratorio, durante todo el laboratorio, hay muchas cosas que las van a copiar y pegar directamente de ahí. La mayoría de la configuración la vamos a explicar, obviamente, pero después no van a tener que escribirla línea por línea porque demoraríamos horas solo para configurar algo. Entonces, lo van a copiar y pegar y ir pegando en el router. No, atentos técnicos, no empiecen a pegar cosas en el router. Esperen a que digamos, porque hay cosas que hay que modificarlas, que no se pegan tal cual están ahí. Si ustedes las pegan, les queda la configuración mal. Después hay que ir, borrar la configuración, cambiarla y empezar con problemas. Entonces, aguarden, vamos todos juntos de a poco. ¿Sí? Bien. Acá el apurado seguro que le va a cometer un error. Entonces, lo primero que hay en la guía de la práctica es una descripción, como ya dijimos, de la configuración del laboratorio. Vamos a pasar eso rápidamente. Hay información sobre el esquema de direccionamiento, IPv4, IPv6 de cada laboratorio. En general, en general, como regla general, en todas las partes de la guía que diga X, ustedes tienen que reemplazar la X por su número de grupo. Si son el grupo 1, ponen un 1. Si son el grupo 7, ponen un 7. Si son el grupo 25, ponen un 25 en lugar de la X. ¿OK? Bien. Entonces, vamos a empezar con el laboratorio. En esta primera parte no tienen que hacer nada ustedes, solo tienen que atender a la pantalla esta, escuchar y hacer todas las preguntas o comentarios que quieran hacer. ¿Está? Lo primero que vamos a hacer en el laboratorio es explicar un poco de nuevo rápido toda la configuración. Entonces, dijimos, somos parte de un punto de intercambio de tráfico. Bueno, nosotros implementamos acá y administramos el router central del punto de intercambio de tráfico. Todos ustedes son miembros del punto de intercambio de tráfico. Tienen un router de borde de su red, que es ese único que tienen. Y que quieren conectar al punto de intercambio de tráfico para formar parte y poder empezar a intercambiar rutas con el punto de intercambio de tráfico. Para eso, vamos a establecer cada uno dos sesiones BGP, una IP versión 4, una IP versión 6, para poder intercambiar dual stack. ¿Sí? Todas las rutas BGP y versión 4, todas las rutas BGP y IP versión 6. Una vez que levanten la sesión BGP, van a ver que empiezan a recibir un montón de rutas. Vamos a visualizar esas rutas. Vamos a hablar un poquito de eso. Después, lo que vamos a hacer es, van a configurar, ¿sí? En cada uno de sus routers, van a configurar, van a conectar su router a un validador de RPKI. ¿Sí? Nosotros tenemos implementados dos validadores de RPKI que corren el software de validación Fort. Es uno de los software que hay. Pueden usar, si ustedes después implementan esto en sus casas, en sus trabajos, pueden implementarlo con el software que ustedes deseen. Nosotros usamos Fort y esos validadores le van a pasar al router toda esa información de validación de RPKI, la cual el router va a utilizar para identificar el estado de cada una de las rutas que tiene en la tabla BGP. ¿Sí? Todo esto tiene como previo toda la explicación de hoy en la mañana que hicieron Guillermo y Erika. ¿Sí? Sobre RPKI. Vamos a asumir que ya todos tienen conocimiento de RPKI o asistieron hoy de mañana a la presentación. Entonces, muchos de los conceptos no los vamos a repasar de nuevo. ¿Está? Esta es la parte práctica, digamos. Una vez que conectemos el router al validador, entonces el router va a empezar a mostrar, asociado a cada entrada en la tabla BGP, un estado de validación para esa ruta. ¿Sí? Y después vamos a hacer algunas cositas. Ahí, básicamente, vamos a simular, vamos a cometer un ataque. Vamos a hacer un ataque, un tipo de ataque. Ustedes van a tener que identificar qué tipo de ataque es. Y vamos a utilizar filtros BGP basados en el estado de validación de RPKI. Cada uno de ustedes va a aplicar un filtro BGP basado en el estado de validación de RPKI para mitigar ese ataque. ¿Sí? De nuevo, no es una simulación. El router es un router real, solamente que nada de lo que ustedes publiquen va a terminar en internet. Porque no queremos ser responsables de hacer un secuestro de rutas o algo peor en la internet real. Entonces, en el router de borde está todo filtrado. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que hagamos, cualquier maldad que hagamos va a quedar confinada al laboratorio. ¿Sí? Pero las rutas que ustedes van a ver son rutas reales. Y cuando hagan tres, van a ver que sale del laboratorio y va por ahí, por el mundo, hasta el destino que sea. Digamos. ¿Sí? Y ahí, en el transcurso de todo esto, vamos a ir hablando y haciendo algunos comentarios, algunas apreciaciones sobre buenas prácticas de configuración, sobre alternativas de configuración de RPKI, sobre por qué configuramos los filtros que configuramos, por qué configuramos los filtros, cómo los vamos a configurar, etc. ¿Está? Antes que eso, para dar un pantallazo rápido, hoy en la mañana con Erika y con Guillermo vieron toda la parte teórica de RPKI y todo eso. La idea ahora es mostrarles rápidamente, ¿sí? En la pantalla, ustedes no tienen acceso a los validadores RPKI, pero nosotros les vamos a mostrar parte de la configuración acá en la pantalla ahora. ¿Sí? Y ahí repasar entre todos, este... Santiago les va... Cada vez que digo Santiago, tengo que pensar dos cinco veces porque usted está acostumbrado a decirle colo. Entonces, de ahora en adelante voy a decir colo. Ya está. No voy a decir más Santiago, voy a decir colo. ¿Sí? El señor Santiago Gallo, para los amigos, es colo. ¿Está? Entonces, el colo les va a explicar las cosas básicas de la configuración del validador RPKI. Y después, al final del laboratorio, les vamos a dejar unas urls. En el mismo proyecto de GitHub este de LACNOG hay unos tutoriales, hay videos y tutoriales en español, en inglés, de cómo configurar un validador RPKI. El agente de NICBR tiene esos mismos videos en portugués. O sea que van a tener... Hay un montón de información sobre cómo configurar de cero, instalar y configurar de cero un validador RPKI, por si quieren repetir toda esta experiencia en la vida real, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a... Yo les accedo al... Si te parece, colo, accedo al servidor y vos vas explicando un poco la configuración. Y no lo sigo acá. Ah, sí, también. Bueno, como recién explicó Nico, vamos a ver un poquito la configuración de un validador. En este caso es Ford. Y si ustedes van desplazándose en la pantalla, en el navegador, básicamente lo que tiene Ford es un archivo de configuración de tipo JSON y algunos ítems que vamos a ver. Los otros, digamos, no es que no sean importantes, sino que no los utilizamos en el laboratorio. Entonces, lo que van a ver ahí es algo que se llama TAL y un directorio que es donde se guardan los archivos TAL. Los archivos TAL son los archivos de confianza que los cinco RIRs tienen disponibles y que los validadores bajan. Cuando empieza el ciclo de validación de un validador, lo primero que hace es bajar estos cinco archivos, que ahora después los vamos a ver. Y a partir de ahí, esos archivos tienen, digamos, la dirección de dónde traerse los objetos y la clave correspondiente de cada RIR para verificarlos. Después van a encontrar otros directorios como un repositorio. Después, el tipo de protocolo que usa para traer los objetos, en este caso usamos RSIN, pero también está disponible HTTPS. Y después, la parte por ahí que más nos interesa es la parte que interactúa contra el router. Entonces, donde dice server, ahí se declara el puerto que voy a utilizar. Nosotros en el laboratorio usamos el 323 y valores de cómo el router va a solicitar la información al validador. En ese caso, tienen el pedido de tiempo de que los objetos están válidos el refresco, que en ese caso son 900 segundos, el reintento, que va a ser cada 600, y la expiración de los objetos, que es 7200. Más abajo van a encontrar otro parámetro que se llama output, y ahí lo que tienen es un archivo, apunto a un archivo, que ahora lo van a generar ustedes, que se llama forroas.csv. Bueno, aquí si siguen en los validadores, lo que van a encontrar son los 5 archivos TAL de los 5 RIRs. Y, bueno, acá le dejo a Nico, acá lo que ven es cómo se reinicia, o sea, el periodo de iniciación de la validación, y en ese caso, forroas se ejecuta con una inicialización de los archivos TAL. Bien, entonces, van a encontrar ese directorio cuando ustedes implementen el validador en sus redes, y, digamos, lo reinician, y ahí van a tener un ejemplo de cuáles son los parámetros que van a tener. Esto no lo vemos, digamos, no van a interactuar con esto, pero ahora vamos a ver cómo pueden ustedes simular ser un router. Bien, entonces, vamos a hacer la primera tarea. Les vamos a pasar, acá en la página no está, pero lo van a ejecutar ustedes, y ahí les voy a pasar un comando que tienen que ejecutar para instalar una librería. Lo que vamos a hacer con esa librería es usar un cliente que se llama RTR. El protocolo RTR es el que se usa para intercambiar los objetos, los roas, entre el validador y el router. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno, el comando que van a ejecutar es sudo apt install y la librería RTR 0. Un comentario. Tengan paciencia después que ejecuten eso. Puede ser que demore un poquito en empezar a instalar y instalar, porque se suponía que lo teníamos que instalar antes, pero no lo instalamos. Entonces, ahora, cuando todos tiren la instalación, digamos, básicamente cada una de las máquinas que ustedes están utilizando, todas al mismo tiempo van a empezar a descargarse el paquete e instalarlo. Entonces, denle un poco de tiempo. Si demora un poco, no se pongan nerviosos. Sí. No. Esto lo hacen en el cliente. En el cliente que dice CLI. Tienen que ingresar al equipo que dice CLI en el... Lo muestro. No, lo puedo decir, que lo puedo mostrar ahí en la... Está compartiendo la pantalla. Lo tiene ahí. Ese es el... Tienen que entrar al CLI. Entran a este dispositivo, al que dice CLI, se aplican CLI con el mouse arriba y se les va a abrir la línea de comando del servidor cliente, digamos. Y ahí se cambian a... No necesitan cambiar su nombre de root. Escriben su espacio. apt, espacio, instala el espacio y el nombre de la librería. Como está ahí, libRTR0. Enter. Y cuando les pregunta, le ponen yes. Sí. Y. Instalar. Y ahí instala la librería. ¿Sí? Voy a bajar. Y si alguien tiene duda, igual para apoyarles. ¿Alguien ya lo pudo ejecutar? ¿Lo instaló? A ver, levanten las manos y tenemos... Ah, ok. Levanten la mano. Quien no haya podido instalarlo así, lo ayudamos a instalarlo. O sea, todos lo pudieron instalar. Fantástico. Bien. Sí, entonces. Bien. Volvemos a la página y una vez instalada la librería, lo que vamos a ejecutar es este comando que ven acá, que es RTR Client y con estos parámetros que se indican a continuación. O sea, lo que va a hacer es grabar en un formato CSV en este archivo que se llama ROAS CSV y se va a conectar por TCP y IP a una de las direcciones de los validadores, que es la 100.64.0.70 y va a utilizar el puerto 323. ¿Pueden copiar y pegar la línea entera directamente? ¿Sí? Y listo. Lo que van a hacer ahí es, como decía el colo, se van a descargar del validador, digamos, toda la lista de todos los prefijos que tienen un ROAS y la van a guardar en un archivo local con ese nombre. Con el nombre... ¿Cuál es el nombre? ROAS.csv. ROAS.csv. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ahí, en el comando, se ejecuta en un modo debugging y lo que pueden ver es algunos de los parámetros que recién dijimos que tenía el validador. El validador supone que nuestro CLI, nuestro Linux, es un router y que les pide los ROAS. Entonces, ahí van a ver, por ejemplo, lo que veíamos recién. El tiempo de expiración, que es de 7.200 segundos. el tiempo de refresco y hace una sincronización y va a generar el archivo ROAS.csv. Lo que vamos a hacer ahora es, si ustedes tienen ya declarados sus ROAS, lo pueden buscar dentro de ese archivo. ¿Cuál es un comentario antes? Hay algo interesante ahí para mencionar. Si se fijan, ahí arriba, vieron que hay una línea ahí pero no bajes porque si no, va a ser difícil apuntarlo. Ahí. Acá. Gracias, Coelho, por bajarlo a la altura que yo lo pueda señalar. Esta línea que dice acá, 616.248 prefijos, los validadores, estos RPKI que tenemos instalados, tampoco son una simulación, son validadores reales descargándose la información de los ROAS, la información que tienen o a la que apuntan los cinco registros regionales, digamos, y ese sería el total, a ver, corregime si me equivoco, ese sería el total de prefijos IPv4 más IPv6 que tienen un ROA declarado en todo internet. Entonces, si ustedes trabajan por una organización, tienen su sistema autónomo, tienen sus prefijos IPv4 y IPv6 y crearon los ROAS, los prefijos de ustedes están dentro de esos 616.248 prefijos que ustedes acaban de descargarse a cada uno de sus clientes. Entonces, lo que ahora pueden hacer es en ese archivo roas.csv que ahora tienen local en el cliente, buscar información, buscar sus prefijos, por ejemplo, los prefijos de su organización. No los van a poder buscar linealmente porque son 616.000 líneas. Es un poquito grande el archivo para buscar manualmente. Entonces, van a tener que usar algún mecanismo de búsqueda. Ahí está. ¿Alguien se ofrece a darnos su ASN o sus prefijos? Levante la mano el que tenga un sistema autónomo y haya creado los ROAS. ¿Al micrófono? Allá. A ver, ¿podés acercarte al micrófono decir nombre, organización y número de sistema autónomo? Bueno, buenas tardes. Juan Pablo Vianucci, Organización Cooperativa Telefónica de Pinamar de Argentina y sistema autónomo AS14232. 14232. Bien. Esta es la hora de la verdad, digamos, ¿no? O sea, si acá no aparecen los prefijos o hicimos nosotros algo mal con el validador o no los tenían los ROAS creados, pero sí, estoy seguro que los tienen creados. Así que, más vale que aparezcan los prefijos. Ahí está. ¿Sí? Eso, ahí están. Acá están. A ver que los tiro de vuelta. Este, lo ejecutamos nuevo. ¿Sí? Dale. Bien. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve prefijos. Y version 4, más version 6. Hay tres prefijos y version 6. Y seis prefijos y version 4. cada uno con los ROAS creados. Ahí está el tamaño de la red. El primer valor después del prefijo. ¿Sí? El segundo valor después del prefijo es el LES, hasta cuándo, cuál es el rango de máscara que permito cuando cree el ROA. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se crea un ROA? Ustedes especifican el prefijo al que le van a crear el ROA y la desagregación máxima que permito de ese prefijo. ¿Sí? En el caso acá, por ejemplo, del 138.219.4.0 barra 22, ellos permitieron desagregación máxima 22. Como es un barra 22 y la desagregación máxima es barra 22, básicamente o machea exactamente o no cumple con el ROA, digamos. Y el último valor es el sistema autónomo asociado a ese prefijo. O sea, el sistema autónomo que para ese ROA está autorizado a generar la publicación de ese prefijo. ¿Sí? Entonces, cualquiera que después valide o verifique el estado de validación del prefijo 138.219.4.0 barra 22, si ese prefijo en el ASPath no aparece como originado en el sistema autónomo 14.232, ese prefijo va a figurar con estado de validación. ¿Es una pregunta? ¿Qué estado de validación tiene un prefijo cuando aparece en internet publicado por uno, originado por un origen, valga la redundancia, que no es el que está autorizado en el ROA? Inválido. Exactamente. Cualquier origen que no sea el 14.232, para esos prefijos va a aparecer como inválido. ¿Sí? Aclaremos que ahí se coló uno porque está mal el filtro, pero por las dudas. ¿Dónde se coló uno? Y el 2, 14.232. Ah, sí. Porque el filtro agarra todo lo que tenga 14.232, incluyendo las cosas que tienen otros números antes, digamos. Pero bueno, entonces en realidad son cinco prefijos y versión 4 y tres prefijos y versión 6. Hay uno de un sistema autónomo que no es el de ellos. ¿Sí? Pero eso es por el filtro como lo escribimos nosotros. ¿Sí? Bien. Y así pueden cambiar el sistema autónomo en el mecanismo de búsqueda, básicamente en el GREP, en vez de poner el 14.232, ponen el sistema autónomo que ustedes quieran y deberían visualizar todos los ROA que ustedes tienen creados para su sistema autónomo. Si querés, fíjate los de... ¿Cómo es el de LACNO? Eso. Nosotros en el laboratorio, para hacer todo este laboratorio, para armar toda esta práctica y para poder desarrollar el laboratorio que vamos a hacer hoy, tenemos delegado por LACNIC un prefijo con fines de investigación o de capacitación, como estamos haciendo ahora, y un prefijo IPv6, tenemos delegado y tenemos delegado un sistema autónomo. que es el 64.135. 64.135, si hacen juiz ahí, van a ver que está registrado a nombre de uno de nosotros, pero es un prefijo que utilizamos en LACNOG para este tipo de capacitaciones. y este es el prefijo que tenemos delegado por LACNIC, 2803, 9910, 8000, barra 34 y versión 6, y esos son los ROA que lo tenemos creados y los sistemas autónomos que están autorizados, el sistema autónomo que está autorizado a generar la publicación de ese prefijo. ¿Comparto yo? Sí, claro. Bien. Bueno, hasta acá la parte de mostrar un poco todo eso que habíamos visto en la mañana en teoría de RPKI, cómo se implementa en un validador, digamos, en este caso un validador Ford. ¿OK? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por favor, acercate al micrófono, nombre, organización y pregunta. Para todos. Porque así nos vamos conociendo y lo hacemos un poco más ameno, digamos. Buenas tardes. Sebastián de la cooperativa Copelco de Cutralcón, Neuquén, Argentina. Me quedó de duda por qué lo instalamos en el cliente a fines prácticos solamente porque a fines operativos no se va a aplicar, ¿verdad? Claro, es solamente para que ustedes vean cómo buscar su sistema autónomo, sus prefijos. Es desmotrativo. Sí, sí. Exacto. Gracias. Igual, digamos, se usa para investigación o para otras cosas que necesites vos obtener los ROAS y no sin que seas un router. O sea, es una forma de verlo y de ver cómo interactúa. y de hecho, agregando lo que dijo el Colo, es una herramienta muy útil. Si ustedes tienen instalado un validador RPKI y tienen routers conectados a ese validador RPKI y yo trabajo en el centro de operaciones, ¿sí? es una, si lo tengo permitido, digamos, es una excelente herramienta para instalar en la máquina de ustedes, en el laptop o en la PC que utilicen para, en la máquina que ustedes utilicen para operar, se instalan el... el RTR, digamos, el emulador de router, digamos, y ustedes pueden agarrar y tirar comandos al validador RPKI haciéndose pasar por un router. Entonces, pueden ver, interactuar con el validador RPKI de la misma forma que interactuaría con un router, solamente que no estaría tocando el router, lo cual es bueno, porque ahí puedo depurar problemas, ver cómo se veían cosas, si algo está pasando, no necesito entrar al router, mirar el estado de variedad, sino que lo miro todo desde mi máquina, interactuando con el validador RPKI. Así que también es una herramienta de depuración de problemas, muy, muy recomendable que la instalen y que la utilicen. Bien. Seguimos. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte más linda, más interesante, que es la previo a la configuración de cada uno de los routers. Lo que vamos a mirar primero es cómo, más o menos y muy rápidamente, cómo está configurado el router central del punto de intercambio de tráfico. Ese router que nosotros administramos, al que ustedes no tienen acceso, con el que ustedes van a establecer las sesiones BGP. Vamos a mirar acá un poco de cómo está configurado. Esto es la guía de la práctica, lo tienen todos en sus máquinas. Ahí se ve la letra muy chica, pero ustedes pueden ir moviéndose en su pantalla y ir viendo lo mismo que está acá. Entonces, ese router central del punto de intercambio de tráfico que nosotros le pusimos ese nombre, e-border-i-on-rtr. Es un FRR, igual que ustedes tienen asignado y administran. Y esta es la configuración del router. Lo mismo que, van a ver ustedes, que cuando accedamos al router y miremos la configuración del router, es lo mismo que se despliega si ustedes ejecutan el comando showrun. Famoso comando para mirar la configuración de un router Cisco. Bueno, ahí dice la versión de FRR que está instalada. Dicho ese paso, esa es la última versión estable para el sistema operativo Ubuntu 22.2004, digamos. Tiene definidas algunas rutas estáticas y tiene el sistema autónomo 65.000. O sea, el router central del punto de intercambio de tráfico tiene el sistema autónomo 65.000. Y cada uno de ustedes va a utilizar el sistema autónomo 65.000 algo. Ese algo va a ser la terminación, va a ser el número del grupo que ustedes tienen asignado. De forma que si ustedes tienen asignado el grupo 57, van a ser el sistema autónomo 65.057. Si ustedes tienen asignado el grupo 5, van a ser el 65.005. ¿Está? Y ese es el sistema autónomo que van a tener que utilizar cuando configuren el proceso BGP en su router. Ya vamos a llegar ahí. Y después, el router este central ya tiene preconfigurada todas las sesiones BGP. Entonces, lo único que falta configurar es la sesión BGP del lado de ustedes. Cuando ustedes configuren la sesión BGP del lado de ustedes, si lo hacen correctamente, automáticamente, unos segundos después, debería levantar, establecerse la sesión BGP. Porque ya está preconfigurado todo en el router central. Hay 100 sesiones BGP preconfiguradas, no, 200 sesiones BGP, 100 para IPv4 y 100 para IPv6 preconfiguradas en el router central. ¿Sí? Y algunas sesiones BGP más que se establecen entre el router central del punto de intercambio de tráfico y el ISP que nos está pasando todas las rutas de internet. ¿Sí? Además, bueno, pasemos rápidamente todo eso y vamos acá donde dice verificando la configuración inicial del router de borde de los dispositivos de ustedes. Antes que eso, un par de comentarios. Un comentario más sobre cosas que no deben hacer. Cuando acceden al router, el router tiene una configuración mínima ya prehecha. Tiene definidas unas interfaces, tiene definidas unas direcciones IP, etcétera, etcétera. Bajo ningún motivo, a menos que se quieran quedar sin laboratorio, ¿sí? Modifiquen nada de lo que ya está preconfigurado. No cambien las direcciones IP de las interfaces, no agreguen configuración a las interfaces, ni quiten configuración a las interfaces. ¿Por qué? Porque ese router que ustedes acceden es el router que le está dando, de hecho, salida a internet a su laboratorio. Si ustedes están parados en una rama, si ustedes se ruchan la rama en la que están parados, ¿qué pasa? No pasa como en el correcamino que se cae el árbol y el correcamino queda en el aire. No, se caen ustedes y se acaba el laboratorio porque ese es el router que le está dando conectividad a ustedes al laboratorio. De nuevo, no es una simulación. Si ustedes cambian la dirección IP, se quedan sin laboratorio porque no van a poder acceder más al router, se les va a caer la conexión. Y adiós, se acabó el laboratorio ahí para el que haga eso. Bien, entonces, no modifiquen la configuración que está prehecha en los routers. ¿Está? Sí, vamos a acceder al router. Para acceder al router van al diagrama de red, se paran arriba del router que está en amarillito, clic, hacen con el mouse y les va a aparecer, esperen un momento, sean pacientes, les va a aparecer la línea de comando del router. Y ahí ya está, ya están conectados al router. ¿Sí? Accedan al router. ¿Alguien no pudo acceder al router todavía? ¿Alguien le está apareciendo algo distinto a esto? Bien, una cosa que puede pasar y se desaclaró ya porque le va a pasar a todos. ¿Sí? Si ustedes tienen esto mucho así y mucho tiempo así y no hacen nada. Yo le dije wrong. ¿Qué cosa? Lo que le digo, no hagan lo que nosotros decimos pero no lo que nosotros hacemos. Silvia se me adelantó ahí. Yo le dije, no se adelanten. Bueno, si dejamos esto así durante un tiempo, se va a desconectar. ¿Sí? Y va a aparecer una cosa que dice que se desconectó y va a aparecer una pantalla. Lo único que hacen es cierran esa ventana, vuelven a donde está el diagrama de red, hacen clic de nuevo arriba del router y se va a abrir de nuevo. No se preocupen si se les cierra la pantalla del router porque todo lo que hicieron no se pierde. ¿Sí? El router sigue corriendo ahí. Lo único que se cae es la conexión, nada más. ¿Sí? ¿Está? Todo lo que ustedes hayan hecho configurado o estén configurando no se va a perder a excepción de la última línea si no le dieron enter, digamos. Pero el resto de la configuración va a quedar ahí. Así que no se pongan nerviosos si se desconecta. Van de nuevo al gráfico y se vuelven a conectar al router. ¿Está? Bien. Entonces, acá como hizo Silvia, lo que van a hacer ustedes es ejecutar el primer comando en su router ahí. Van a ejecutar el comando show run que es el que está arriba del todo ahí. Está abreviado. Se pueden abreviar los comandos en Cisco. No vamos a entrar en detalles de eso, pero escriban sh espacio run. Le dan enter y eso les muestra toda la configuración del router. ¿Sí? Si la configuración es muy larga, eso van a ser varias pantallas. Lo que pueden hacer después es moviéndose en la flechita, desplazan la pantalla hacia arriba y pueden recorrer toda la configuración. El router, lo que tiene preconfigurado son un par de rutas estáticas. Básicamente, la ruta por defecto y versión 4, la ruta por defecto y versión 6 que apunta al gateway del laboratorio y es lo que le da conexión a internet al laboratorio de cada uno de ustedes y es justamente la ruta que permite que ustedes estén conectados a su laboratorio. Y después, hay cuatro interfaces, cinco interfaces, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3 y ETH4. ¿Sí? Cada una de esas interfaces corresponde a cada una de las redes que están en el diagrama de red que están en la otra pantallita. ¿Sí? Y una de esas redes que están conectadas al router es la que tiene al cliente. O sea, que el router también es el que le da la salida de internet al cliente. Todo el tráfico del cliente está pasando por ese router para salir a internet y para volver. ¿Sí? Bien. Y nada más. Esa es la configuración que tiene el router. O sea, nada, prácticamente. Lo mínimo para que se puedan conectar y nada más. Lo primero que vamos a hacer entonces, volviendo a la guía de la práctica, ¿sí? es empezar a realizar la configuración del router. Le paso la palabra a Silvia y lo que yo voy a hacer es, yo voy a ir ejecutando los comandos que ya voy a ir explicando. ¿Sí? En la pantalla, igual que ustedes van a ir haciendo en cada momento en cada uno de sus routers. ¿Sí? Y así vamos a ir cada uno configurando su router. Yo el uno y ustedes, cada uno de ustedes el de ustedes. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que es importante revisar es justo la parte del diagrama que déjenme ver y regresar para que lo podamos checar. ¿Cómo? Súbete, agente, súbete un poco. Sí, el diagrama de la red, como bien nos lo indica. Para que podamos checar que ahora lo que vamos a hacer, como ya les mencioné un ICO, vamos a entrar a nuestro router y ahí vamos a empezar a configurar lo que nos hace falta. ¿Ok? Entonces, vale, vamos a entrar y simplemente como lo está mostrando la guía, vamos a dar copy paste como tal de lo que tenemos ahí configurado que como bien se dan cuenta son algunas filtros que tenemos son prefix list para lo que es… voy a agarrar esto mejor. Déjame paso al sonro. Ya. No. Bien. Entonces, si se pueden dar cuenta, vamos a tener por ahí se ve eso, algunos filtros en donde vamos a estar denegando todo lo que es… lo que son nuestros filtros de IPv4 y también de IPv6 en donde vamos a estar denegando, bueno, tenemos varias secuencias y vamos a estar denegando y permitiendo, es decir, todo lo que conlleva la parte IPv4 y la parte IPv6 para tener de alguna manera este control que si bien es una de las buenas prácticas en MANRS, por ejemplo, lo que es el filtrado y vamos a tener ahí aplicados dentro de un roadmap todo lo que son nuestros filtros, entonces simplemente damos copy-paste a esos filtros que tenemos en donde vamos a estar teniendo o permitir todo o nada, ¿no? Y de alguna manera los vamos a ir metiendo dentro de lo que es nuestro roadmap de RPKI en donde vamos a ir haciendo match con estos validadores que ya se revisaron y que obviamente vamos a tener por ahí dos roadmap en donde vamos a meter un local preference mayor para uno de ellos el primero que va a ser de 200 y vamos a tener un segundo con local preference 100. Copy-paste como tal. Bien, para simplemente para explicarle a todos, para hacer la configuración del router una vez que estamos en el router así como ejecutar en el comando showrun para configurar el router para los que no saben hay que configurar hay que ejecutar un comando para acceder a la configuración del router para acceder a la configuración al modo configuración del router el comando es conf espacio la t terminal o si quieren escribir el comando entero es configure espacio terminal pero con conste voy a subir ahí así se ve poniendo conste ya es suficiente digamos voy a ver si puedo ampliar la bandalla un poco acá claro todos los filtros desde nivel global de configuración como tal lo meten más adelante vamos a ver configuración de BGP que tendríamos que entrar al proceso de BGP pero por lo pronto de manera directa ya entrando a modo de configuración hacemos copy paste de los filtros simplemente de la guía de la práctica seleccionan toda la parte de filtros copiar vienen acá ponen conste botón derecho del mouse pegar y pegan toda la configuración ¿si? una vez que pegamos la configuración si se fijan quedamos en el queda al final de la configuración queda en el modo de configuración de rootmap ¿si? para ir saliendo de la de la de la jerarquía esa de la configuración del router tienen que escribir una o más veces el comando exit digamos ¿si? entonces si ponemos exit una vez quedamos en el modo de configuración y si ponemos exit de nuevo salimos del modo de configuración y nos quedamos en el router si por error escriben exit de nuevo ¿si? van a desconectarse del router ¡ay! me desconecté del router no pasa nada si agarran la ventanita van al esquema de red y acceden de nuevo al router ¿está? no hay problema no se borra la configuración lo que ya configuraron queda ahí ¿está? ¿está ahí todo bien? ok entonces ahora viene la configuración de BGP vamos a entrar ahora sí para revisar que cada uno de nosotros tenemos un sistema autónomo asignado ¿no? 65 mil que estamos agarrando de estos bloques de sistemas autónomos privados entonces vamos a teclear router BGP como lo vamos a ver más adelante pero cada uno de nosotros va a tener un sistema autónomo propio que es como funciona el internet ¿no? y bien de esta manera nosotros vamos a tener dos sesiones BGP una para IPB4 vamos a tener dos IPB4 e IPB6 que como bien ahorita en la guía vamos a estar revisando y que vamos a estar aplicando lo que son unas políticas dentro de lo que son los roadmaps para poder permitir todos los prefijos que nosotros vamos a estar recibiendo del border que como bien lo vemos nos regresamos tantito al diagrama al diagrama de la red que está hasta el principio bien ahí tenemos lo que sería el router verde que está en la línea roja que es justo la línea de border vamos a estar nosotros desde el amarillo haciendo una sesión BGP hacia el border tanto IPB4 como en IPB6 ok bien entonces para configurar la sesión BGP acá no se puede copiar y pegar toda la configuración porque hay unas X en algunas líneas entonces vamos a tener que las dos primeras líneas las vamos a tener que hacer de a una y después sí vamos a poder copiar y pegar así que no se apuren ahora si lo que vamos a hacer es lo siguiente van a entrar vamos a entrar al router de nuevo e ir a la a la parte donde está el router vamos a entrar al modo configuración con T ¿sí? y ahí vamos a activar el proceso BGP entonces para activar el proceso BGP el comando es router BGP y el número del sistema autónomo de cada uno de ustedes como yo soy el grupo 1 mi sistema autónomo es el 56 perdón 65 001 ¿sí? ok si ustedes son el sistema autónomo 27 tienen que poner 65 027 acuérdense que tiene que tener 5 dígitos ¿sí? 5 dígitos entonces 65.000 y la terminación es con el número de grupo de ustedes en mi caso de nuevo es 65.001 porque soy el grupo 1 le doy enter y ahí ya cree el proceso BGP voy a empezar a configurar el proceso BGP hagan todos esta parte y esperen ahí y vamos a la siguiente o sea entren en el modo de configuración y configuren creen su sesión BGP con el número de sistema autónomo de ustedes ¿sí? si alguien necesita ayuda de nuevo no tengan vergüenza acá estamos para esto levanten la mano digan me perdí no sé cómo hacer eso no estaba escuchando estaba mirando el techo y justo dijiste algo y no sé lo que dijiste levanten la mano vamos hasta ahí y los ayudamos ¿está? la idea es que lo hagan todos bien si en alguna parte ustedes no la pueden hacer y no levantan la mano no van a poder hacer el resto del laboratorio acá si se saltean un paso ya no pueden hacer el resto del laboratorio porque esto todo necesita de lo anterior digamos ¿está? así que vamos todos juntos haciendo haciendo todo ¿ok? una vez que una vez que accedimos ahí al y que creamos nuestro proceso BGP la siguiente línea que vamos a que vamos a ejecutar es esta que está acá que dice BGP router ID cuando uno crea un proceso BGP en un router por cómo funciona el proceso BGP el estándar de protocolo de enrutamiento BGP ¿sí? requiere que uno le asigne al router un identificador que se llama identificador de router o router ID en inglés ¿eso qué es? porque BGP cuando uno lo activa los routers van a empezar a dialogar cada uno con sus vecinos ¿sí? y esos routers para que yo sepa quiénes son mis vecinos y pueda identificarlos y pueda referenciarlos ¿sí? tienen que tener un nombre cada router el router ID es eso el router ID es el nombre que tiene el router para el proceso BGP y todos tienen que ser diferentes no podemos repetir los nombres si tenemos dos routers en la misma red con el mismo router ID problema ¿está? va a haber un problema muy grave digamos van a empezar a pasar cosas muy extrañas y muy difíciles de depurar entonces los router ID tienen que ser únicos no puede haber una red con el protocolo BGP implementado donde haya dos routers dentro del mismo sistema autónomo con el mismo router ID si son de sistema autónomo diferente obviamente no pasa nada pero dentro del mismo sistema autónomo no se pueden repetir los router ID ¿ok? bien y tampoco se pueden repetir de un router de un sistema autónomo a otro router de un sistema autónomo diferente si están conectados entre sí directamente pero no vamos a entrar en detalles entonces para asegurarnos de no repetir los router ID lo que vamos a utilizar es una dirección IP que sea única para cada uno como router ID así nos aseguramos que son todos diferentes ¿sí? porque vamos a estar todos adentro de la misma red conectados al router central ¿sí? entonces copiamos esta línea de configuración copiar ¿sí? vamos al router que seguimos adentro del modo de configuración BGP pegamos la línea de configuración pero no apretamos enter tenemos que borrar la X y poner nuestro número de grupo o sea la terminación de la dirección IP el último octeto de la dirección IP tiene que ser el número de grupo nuestro como yo soy el grupo 1 BGP router ID 100.64.1.1 si son el grupo 28 terminan en .28 ¿está? y ahí le dan enter ¿ok? ahí ya tenemos nuestro proceso BGP con el nombre de router asignado con el router ID asignado y ahora volvemos a la configuración y todo el resto de la configuración desde la línea que dice BGP log neighbor changes hasta el final todo el resto de la configuración la seleccionamos le damos copiar y la pegamos tal cual el resto de la configuración es idéntica para todos ¿por qué el resto de la configuración es idéntica para todos? porque el resto de la configuración establece como dijo Silvia la conexión BGP entre el router de ustedes y el router central entonces toda la información que está ahí tiene que ver con el router central como el router central es el mismo para todos la configuración es exactamente la misma para todos a partir de acá entonces podemos copiarla y pegarla ¿sí? que como se ve el router central tiene el sistema autónomo 65.000 y que es lo que tenemos que poner todos para hacer ese PIRBGP tanto en IPv4 como en IPv6 por eso es que aparecen dos familias si se dan cuenta aparece adres family IPv4 y también adres family IPv6 ahí está la familia que dice adres family IPv4 únicas es la configuración para la sesión IPv4 y IPv4 la familia que dice adres family IPv6 únicas es la configuración de la sesión IPv6 para transferir los prefijos IPv6 y esa dirección y esa dirección IPv4 164.0.10 es la dirección IPv4 del router central del punto de intercambio de tráfico y la FD39 67 BD 2.2.10 es la dirección IPv6 del mismo router central una vez que pegan esa configuración en el router apretan enter un par de veces para asegurarse de que entra toda la configuración y ahí después ponemos exit dos veces y salimos del modo de configuración y quedamos en el en el router con el router con la sesión BGP configurada en este punto ya debería haber levantado la sesión BGP pero bueno si querés explica esto y yo después lo ejecuto y lo hago ok entonces como ustedes pueden ver en la guía que tenemos ahí hay un dejarse compartir ok vamos a visualizar entonces dentro de nuestro router que tenemos con show BGP IPv6 Unica Summary podemos revisar entonces lo que es la parte de nuestras sesiones BGP de IPv6 entonces vamos al router como decía ejecutamos el comando show BGP lo voy a dejar arriba del todo ahí show arriba del todo show BGP IPv6 Unica Summary y lo que muestra ahí es como se dijo la configuración de todos los neighbors todas las sesiones BGP que están establecidas están configuradas mejor dicho todas las sesiones BGP que están configuradas dentro de mi proceso BGP para 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 versión 6 en particular ahí está la dirección IP versión 6 de nuestro router central y si se fijan si todo está bien dice la dirección IP después dice el sistema autónomo de mi de mi vecino contra quien estoy levantando la sesión BGP el router central tiene el sistema autónomo 65.000 o sea que para todos ahí tiene que decir 65.000 como número de sistema autónomo S27 y S27 en general van a coincidir pero no tienen por qué pero deberían coincidir en la mayoría de los casos es la cantidad de mensajes BGP enviados y la cantidad de mensajes BGP recibidos eso va a seguir aumentando hasta mucho muy muy grande porque cada vez que se intercambia un mensaje BGP nuevo se incrementa en ese contador después si se fijan ahí hay un 35 ¿sí? después un montón de valores y al final estos estos dos estos últimos dos valores el 34 y el 34 esos esos son la cantidad la cantidad de prefijos IPv6 recibidos y la cantidad de prefijos IPv6 enviados ¿sí? o sea lo que está diciendo ese 34 es que el router central me está enviando a mí 34 prefijos IPv6 ¿sí? y como no hay ningún tipo de filtro y yo estoy básicamente rebotando todo lo que me publican digamos estoy también volviendo a enseñarle a todos los peer los mismos 34 prefijos que me enseñaron a mí digamos ¿sí? por supuesto que los que saben bien cómo funciona BGP o se acuerdan cómo funciona BGP BGP tiene una una característica esencial que se llama horizonte dividido digamos lo que hace es básicamente este si bien yo le enseño a un router le puedo enseñar a un router lo mismo que él me enseña a mí ese router si yo le enseño a alguien lo mismo que él ya me enseñó ese router no lo acepta ese prefijo o sea esos 34 prefijos que yo le estoy enviando al router central el router central los está descartando porque sabe que son prefijos que él le enseñó a mi router ¿se entiende? por más que yo se los enseñe de nuevo él no los va a poner en su tabla de ruta ¿sí? porque esos prefijos tienen como origen el sistema autónomo 65 tienen como como prepend digamos el sistema autónomo 65.000 ¿está? si no se rompe el protocolo digamos si no tuviera esa característica BGP o cualquier protocolo de vector distancia no funciona digamos ¿está? entra en loop se hace un loop de ruteo y chau se come toda la memoria del router básicamente entre otras cosas bien la tabla de ruteo y bueno lo siguiente como dice Silvia es visualizar la tabla de ruteo vamos a ver esos 34 prefijos cuáles son digamos para visualizar la tabla de ruteo en el router hay varios sabores varias formas de hacerlo vamos a usar esta que es la más clásica digamos y que no falla show BGP y pv6 unicast eso me va a mostrar toda la tabla BGP la tabla BGP no la tabla de rutas del router no es la tabla de ruteo esto no es la tabla de ruteo repito no es la tabla de ruteo no es lo mismo la tabla de ruteo que la tabla de BGP ¿está? no es la tabla de ruteo es la tabla BGP ¿sí? después si las cosas de la tabla BGP terminan o no en la tabla de ruteo es otro tema digamos pero esto no es la tabla de ruteo y no vamos a entrar a discutir lo de las redistribuciones porque no viene al caso pero bueno no debería inyectarse todo esto alegremente en la tabla de ruteo entonces al final dice 34 rutas 34 caminos digamos eso es importante no es lo mismo 34 rutas que 34 caminos para que sea un camino tiene que ser una ruta válida para que sea una ruta simplemente tiene que ser algo que me mandaron pero el hecho de que me lo manden no lo hace válido digamos y además bajo ciertas configuraciones yo puedo recibir dos rutas puedo tener más de un camino para una misma ruta entonces el número de caminos el número de pas de caminos puede ser mayor el número de rutas porque yo puedo tener múltiples caminos para una misma ruta eso se logra bajo ciertas condiciones con una configuración especial en BGP que se llama BGP multipass pero hay que activarla por defecto no está activada y no la vamos a activar porque no la vamos a usar acá pero tengan en cuenta eso en BGP pueden haber dos caminos válidos para un mismo destino ¿sí? bien entonces solamente a modo de ejemplo agarremos el primero que está allá arriba la red 2001 2.7FB 2.EF00 2.2.48 esa red ese prefijo ¿sí? el próximo salto es F80 eso es una una dirección de de autoconfiguración de las interfaces digamos pero esa créanme que esa F80 es la dirección IP version 6 de autoconfiguración de la interfaz del router central del punto de intercambio de tráfico o sea el próximo salto para mi router en BGP es lógico que sea el router central del punto de intercambio de tráfico porque es contra quien levanté la sesión BGP digamos ¿sí? este es mi mi peer digamos y después este es el ASPath para esa ruta el ASPath para esa ruta acuérdense que el ASPath se lee al revés se lee de derecha izquierda ¿sí? entonces ¿quién es? ¿cuál es el número del sistema autónomo que está originando la 2001 7FB FS20 barra 48? alguien que diga cuál es el sistema autónomo que lo está originando no no es el router central los que dijeron el router central error se lee de se recorre el ASPath se recorre de inicio a fin de derecha a izquierda entonces hay que ir al final del ASPath ahí ¿sí? al lado de la i dice correcto los que dijeron 12.654 12.654 es el sistema autónomo que está originando ese prefijo y ese prefijo debe ser el 12.654 parece un prefijo de RIP puede ser de RIP en sí o de alguien que está a unos cuantos saltos de acá digamos probablemente lejos unos cuantos kilómetros del sistema autónomo 12.654 salta al 62.218 al 69.39 al 70.94 plan 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 sigue saltando hasta que llega al 64.135 que es el del ACNO el del router del ISP que nos da conexión a internet y por último el 65.000 que es el router central del punto de intercambio de tráfico y después al rato de ustedes ¿sí? bien si quieres comparto yo para darle seguimiento con lo de RIP que ok para que yo desconecto bien entonces dando seguimiento a nuestra guía si ustedes se dan cuenta vamos ahora sí a revisar que tenemos que configurar ya nos mostró Nico todo lo que era la parte de la tabla de PGP los sistemas autónomos el PAD que traemos por ahí anunciando y ahora sí vamos a revisar la parte de los validadores de RPKI y para esto entonces se acuerdan que según el diagrama que tenemos aquí arriba se puede ver que nosotros nosotros vamos a tener dos validadores RPKI 1 y RPKI 2 ¿correcto? entonces ahora sí dentro de nuestro router vamos a configurar lo que es la parte de cada uno de estos validadores y si bien entonces ahí déjenme bajar nuevamente para donde estamos vamos a tener que RPKI 1 va a tener la IP 100.64.0.70 y .71 o con finalización .71 para el validador RPKI 2 entonces esto se hace a través del puerto de TCP que vamos a configurar en este caso pues el 3.23 y vamos a indicar entonces la preferencia de cada uno es decir como que el primario y el secundario y para eso entonces ustedes recuerdan que metimos por ahí una preferencia ¿no? en este caso vamos a tener lo que son los dos no sé si alguien recuerda quien tenía local preference mayor dentro de lo que aplicamos en el roadmap pero aquí bueno ya vamos a tener lo que sería nuestra configuración como tal entonces vamos a entrar a lo que sería nuestro router en modo de configuración y entramos a la parte de RPKI ahí van si van siguiendo entonces ahí también pueden copiar y pegar todo el bloque o sea pueden copiar el bloque entero incluyendo el RPKI van al router hacen CONFTE y pegan correcto hacemos tal cual y entonces ahora sí configuramos y salimos dos veces con EXIT para poder verificar lo que sería nuestro comando de show RPKI CACHE CONNECTION se dan cuenta que entonces ya tenemos ahí lo que es nuestra configuración y tenemos que estamos conectando ahorita con el PREPARE validador que es el punto 70 si dan cuenta nos aparece ahí conecte entre paréntesis todos hasta ahí van bien alguien no llegó hasta acá alguien necesita ayuda perfecto entonces ahora vamos a pasar a la visualización del estado de validación de un prefijo en particular y entonces ahorita ya nos ayuda con los para revisar o revisar el estado como tal lo que vamos a hacer mientras si le va configurando va copiando el comando lo que vamos a hacer a partir de ahora es vamos a agarrar un prefijo de ejemplo y vamos a usar ese prefijo durante el resto de la práctica de hoy vamos a ir siguiendo lo que va pasando con ese prefijo el prefijo que vamos a utilizar como ejemplo es el 2803 9910 8000 2.2.48 ese es un prefijo IPv6 un sub prefijo IPv6 que está asignado del prefijo que le decíamos al principio que tiene asignado que tenemos asignado del LACNOV para estos tutoriales digamos vamos a utilizar ese prefijo eso es parte de acuerden que teníamos un prefijo un barra 32 asignado vamos a utilizar este prefijo barra 48 como ejemplo y lo vamos a ir siguiendo a lo largo de la práctica entonces lo primero que vamos a hacer es visualizar el estado de RPKI para ese prefijo ¿qué hace el router cuando yo le pido el estado de RPKI de un prefijo? el router lo que hace es va a consultar la tabla de BGP va a buscar ese prefijo y me va a mostrar el estado de validación que está asignado a ese prefijo en la tabla BGP ¿por qué a la tabla BGP se le agrega el estado de validación? porque acabamos de conectar nuestro router con el validador RPKI entonces ahora nuestro router está recibiendo del validador RPKI todos los prefijos de internet que tienen un ROA creados agarra todos los prefijos que tienen la tabla BGP agarra todos los prefijos que recibió del validador y todos los que coinciden coloca en la tabla BGP el estado de validación ¿cómo asigna el estado de validación? se fija si el ASPAT que aparece en la tabla BGP tiene como origen el sistema autónomo para el cual fue creado el ROA va a ser estado válido si ese prefijo está publicado inicialmente en un sistema autónomo que no coincide con el que bajó con el que se descargó del validador RPKI lo va a poner en estado inválido y si ese prefijo que está en la tabla BGP no tiene una entrada correspondiente en lo que descarga del validador RPKI significa que no hay un ROA creado para ese prefijo ¿cuál es el estado de validación para un prefijo que no tiene un ROA creado? ¿cómo? no escucho nada habla, habla escuché así hable más fuerte a ver inexistente inexistente ahí está es válido inválido y desconocido digamos o no encontrado not found tres estados los prefijos que tienen un ROA creado no pueden ser válidos o inválidos entonces lo identifica como no existente ok bien entonces ejecutamos el sí show BGP y PB6 única para revisar y si se dan cuenta del lado izquierdo nos aparece una mayúscula B V no sé cómo la conecten en el país si vuelven a hacer la visualización de la tabla BGP con el show BGP y PB6 única summary ahora se agregó una columna al principio de todo que antes no estaba que tiene el estado de avaliación para cada uno de esos prefijos B corta para válido I para inválido y N es N para not found no me acuerdo creo que es N para not found ¿no? ¿está bien? arriba del todo dicen la referencia al principio pero no me acuerdo si la N es para not found ahí aquí está bueno en algún lado va a estar acá acá está valid invalid y not found RPKI validation code valid invalid not found B corta para los que son válidos y para los que son inválidos N para los que son not found esa columna si yo no estoy conectado a un validador RPKI no aparece cuando visualizo la tabla BGP ¿está? bien ahora le te ejecuta el este el comando sí vamos a revisar entonces en específico este segmento que bien mencionó nico nico el 2803-9910-8000-2.2.1 para ver cómo lo vemos en este caso lo traemos ahí también pueden copiar y pegar el comando show BGP APB 6 únicas 2803-9910-8000-2.1 lo pegan en el router ejecutan y les muestra solamente la información referente a ese prefijo no toda la tabla BGP sino solo para ese prefijo y si se fijan acá para ese prefijo bueno nos muestra el prefijo nos muestra el ASPath que es mucho más cortito porque va originado en el 64135 y después ya pasa al sistema autónomo 65000 de nuestro router central y después ya pasa al router nuestro porque el router central está conectado a internet a través del router del ACNOV entonces el ASPath es bien cortito pero está originado en el 64135 que es el sistema autónomo del ACNOV entonces ¿cuál debería ser el estado? el estado efectivamente es válido porque el ROA que está creado para ese prefijo está creado para que autoriza a ese prefijo a ser publicado por el generado por el sistema autónomo 65135 perdón dije cualquier cosa 64135 o sea que hasta acá todo bien todo bien hasta ahí recordemos que esta parte de la validación es lo que se va haciendo para obtener un mejor ruteo y más seguro ahora sí de quien es propiedad los segmentos de red son los únicos que pueden propagar para esto no se está nada más para hacer un recuento rápido entonces para eso es que estamos haciendo todo esto para poder meter más seguridad dentro de nuestros routers y entonces ahora sí solamente tenga validación el origen debido el indicado y podamos evitar secuestro de ruta vamos a mirar el meter y lo jamás ok entonces ahora le cedo la palabra a Colo bueno gracias bueno antes del break lo que vamos a hacer es ejecutar un comando lo que vamos a tratar de hacer es llegar a esa dirección IPv6 que habíamos visto que era la 2803 9910 8000 2.2.1 ustedes en la guía pueden hacer copy pass y dejamos andando esto porque están todos en el router y no es en el router que ejecuta claro es en el CLI digamos en el cliente el Colo quiere ir a Coffee Break y se salteó toda la parte que esto no se ejecuta en el router lo que van a hacer ahora es volver al mapa de la red y acceder al cliente al cliente dejen el router ahí tranquilo y vayan al cliente ¿sí? no van a encontrar el MTR igual en el router por suerte porque si no cualquier cosa entonces accedan al cliente y ejecuten el comando ese MTR en el cliente el MTR es lo mismo que un 3Root pero un poco más sofisticado digamos ¿sí? bueno y eso lo vamos a dejar corriendo y después vamos a continuar después del break y vamos a ver qué hace qué se viene digamos con el secuestro de rutas un comentario rápido antes de irnos al Cochidure si se fijan ahí en realidad lo que hace el MTR es lo mismo que sería un 3Root ¿sí? lo único que va haciendo bueno entre otras cosas que hace lo principal que hace es hace una especie de 3Root y va incrementando es lo mismo que el 3Root ¿sí? es como ir incrementando de uno en uno la cantidad máxima de saltos que yo dejo dar a ese mensaje ICMP que se manda ¿sí? como para identificar el objetivo de esto es el mismo que el 3Root es identificar todos los saltos que va dando la información en su camino desde mi router desde mi cliente en este caso hasta el destino que yo ponga entonces cada vez que el paquete el paquetito de ICMP cambia de red me va a mostrar un salto los saltos son los números de redes que atravieso para llegar a un destino entonces si yo paso de una red a la otra tengo un solo salto ¿sí? si paso a otra red tengo otro salto y así sucesivamente entonces ahora lo sacaron de la pantalla pero lo que estaba en la pantalla lo que ustedes tienen en el MTR es todos los routers básicamente todos los cambios de red que va dando ese paquete y si se fijan eso sale de la red del laboratorio empieza a ir por internet hasta determinado punto y bueno en determinado momento ven que dice waiting for reply porque en realidad esa dirección IP específica ¿sí? esto vale la pena aclararlo nosotros que es una IP del ACNOV no está asignada a ningún dispositivo en particular entonces cuando llega al router del ACNOV que tiene ese bloque de direcciones como no hay ningún dispositivo que tenga esa dirección IP no hay nadie que responda por eso es que van a ver que al final dice waiting for reply porque el último salto no tiene respuesta porque no hay nada que tenga asignado esa dirección IP ¿sí? en realidad esa información termina ahí ese es el último salto el 2620 107 4000 8001 barra 24 en IPv6 ¿está? bueno antes de terminar dejamos la incógnita bueno vamos a hacer el secuestro y quedamos ahí después del break seguimos al regresar analizamos bien ahora lo que tienen que hacer es apretar R en el MTR repasando un poco lo que acaba de decir Colo lo que vamos a hacer ahora es simular un ataque ¿sí? y ver qué es lo que pasa con el camino que estaba siguiendo la información ¿sí? bien ahora apretamos R refrescamos y ahora sí llegamos a esa IP para refrescar el MTR apreten la R la tecla R y a todos debería haberles cambiado el camino que está haciendo la información ¿sí? lo que antes estaba llegando a determinado lugar ahora solo hay tres saltos y está muriendo ahí y está llegando a un lugar totalmente distinto al que estaba llegando antes ¿sí? entonces dejamos acá ¿cuánto dura el coffee break? y hasta y media se van a olvidar de todo bueno no importa son las cuatro a las cuatro y media en punto volvemos y seguimos con esto vamos a dejar el ataque estamos bajo ataque vamos a tomar un café todo lo contrario lo que haría alguien en caso de un ataque vamos a tomar un café y bueno después lo resolvemos ¿sí? qué desastre ¿sí?